Necesitaremos chocolate de postres, 3 huevos, harina, azúcar, agua, mantequilla, batidora, báscula, cuchara, recipiente, vasos y un molde. Recalentamos el horno a 250 grados. Repartimos 100 gramos de chocolate entre los dos vasos. 2 cucharadas de agua y 50 gramos de mantequilla. Y lo metemos 2 minutos al microondas. Mientras, untaremos mantequilla en el molde para que no se pegue. Cuando saquemos la mezcla del microondas, la removeremos bien. Por otro lado, echaremos 80 gramos de azúcar, una cucharada de harina y 3 huevos. Y lo batiremos todo. Añadiremos la mezcla de chocolate. Y lo volveremos a batir. Verteremos la mitad de la mezcla en el molde. E iremos poniendo en fila onzas de chocolate. Después, echaremos la otra mitad de la mezcla por encima. Lo meteremos al horno durante 8 minutos. Y listo para comer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!